Acá también está con nosotros la mamá de Victoria Oduando, que ha estado pues muy de cerca de la situación de su hijo. ¿Ha logrado conversar con ella? ¿Qué le ha manifestado? Sí, es logrado hablar con ella. Está bien. Bueno, eso es lo que me dice. Un poco deprimido, pero ahí vamos. ¿Hay personas que manifiestan que algunos presos políticos están siendo maltratados por parte de las autoridades? ¿Su hija qué le ha expresado? No es el caso de él. No es el caso de él, gracias a Dios. ¿Ha logrado conversar con él? ¿Qué le ha manifestado, señora? Sí, ha sido. Hemos hablado con él. Me interesa que él está bien, principalmente, físicamente. Físicamente está bien y con fuerza. Gracias. Gracias.